Un lleno, un almacenamiento lleno y para las grabaciones así, me pasa que a veces estoy grabando y se corta y ya no graba nada, entonces ¡ah! No, pero está normal, después... No está, después se lo vi, los videos y ya... Estoy, estoy soltero, está vacío, ¿no? Él no tiene fotos. Ah, está vacío. Y ya estamos aquí. ¿Omar? Sí, sí, sí. ¿Sí estás aquí? ¿Me escuchas Rubén? ¿Sí? Claro, claro. Me sentí solo, me sentí solo, me había asustado por un momento. No te preocupes Rubén. Estamos aquí, a lo cumplido, un reto que era llegar a los quinceavos programas. Y todo empezó, Rubén, como un juego, Rubén, ¿te acuerdas? Que dijimos, vamos a hacer... Vamos a conversar. Vamos a conversar un ratito. Mira, ¿cómo es? ¿Y a cuántos? Si es uno por semana, ¿cuánto vamos ya? No, por eso, quince, quince. ¿O cuánto es ya en meses? No, hemos dejado una vez nada más. Ya dos meses, ¿más de dos meses? Más de dos meses, imagínate. Entramos flacos, Rubén, me acuerdo. Bueno, es el pocillo pequeño que tenemos aquí distribuido. Vean, Rubén, entra en una maceta de casa. Ahí está, preséntalo a la cámara. No hagas zoom. Listo, Mar, pero ¿sabes qué se ha destacado y qué nos hizo llegar hasta aquí nuestros invitados? De eso se sorprenden varias personas, Rubén, de los invitados que tenemos. Y eso es, y cada vez conocemos a personas más conocidas, más conocidas que nosotros. Necesitamos un empujón siempre. Y sobre todo que en el área donde están, se están desarrollando y van impactando a más personas. Eso es lo que he notado, invitado tras invitado, que son personas que impactan a su alrededor. Y eso es lo interesante, ¿no? Lo hacen más rico este podcast, más importante, más fluido. Por favor, Rubén, te doy la venia, tú que eres más mayor que yo. Muy bien. Omar, nos toca presentar este día. La conocimos en Bien San Marcos, en el escenario, con tres pantallas gigantes. Estaba con todo su equipo y yo dije, un día tenemos que hacer un podcast con ella. Y el día de hoy se cumplió. Y la volviste a encontrar en las redes. Ahí estaba todavía en el mismo camino. Amén. Ya lo hacemos a esperar mucho con nosotros, Adriana Melgarejo. Bravo, bravo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Palmas, palmas. Buenas noches, Adriana. Hola a todos. Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación a el podcast Cosas Peores de Andrés. Estoy muy feliz de el día de hoy estar aquí. ¿Piensan que no está en la Biblia esa parte? Sí, sí está. Lo dudan, lo dudan. En Macabeos, en Macabeos yo lo he visto. No, no. No seas apócrifo. ¿Cómo estás, Adriana? Estoy muy bien, muy feliz, muy agradecida con Dios por el día de hoy tener la oportunidad de poder compartir con todos ustedes lo que Dios está haciendo en mi vida. Y espero que este tiempo pueda ser de mucha bendición para todas las personas que nos están escuchando. Así es. Cuán importante es que las personas tengamos algo que decir. Y hay veces no solo decir, sino algo que decir. Creo que eso impacta a nuestros oyentes, ¿no? A las personas donde nosotros nos dirigimos. Y podemos llegar de alguna u otra manera en el área donde estamos. Podemos llegar con una palabra que puede ayudarlos, tal vez, ¿no? Exactamente. De un momento a otro. Y si hablamos de cosas que se pueden decir o se deben decir, es lo que nos han encomendado como cristianos. Es el mensaje de Cristo. ¿Cuánto tiempo ya llevando estos juntes? Juntes. Nosotros nos apropiamos del nombre. El junte. Acerca un poquito. Bueno, haciendo los juntes, les comento que el día lunes, 2 de septiembre, ya cumplimos un año. Un año. Un año. Ha sido un año en el que hemos realizado en total tres juntes. Bueno, para las personas que quizás escuchan por primera vez esta palabra. Es coloquial el nombre, ¿no? Sí, es como que un poco más juvenil. No es un nombre que venga exactamente aquí por primera vez. En Lima lo manejan así. El junte es una adoración pública. Antes le llamaban, tengo por entendido, Aires Libres, donde los hermanos salían con sus parlantes a cantar, a adorar a Dios. En tus tiempos, ¿no? Rubén salía. En mis tiempos se llama Aires Libres, sí. Y bueno, los jóvenes... Todavía se llaman. Sí, todavía hay. Y los jóvenes se reúnen en las plazas a adorar a Dios. Yo veía que hacían esto en Lima y en el extranjero, en Ecuador, en Venezuela. Y acá con su bombito y su pandereta y su parlante chillón. Aquí, en Nuevo Chimbote, reunirse a jóvenes yo nunca había visto. Y pues yo siempre estaba a la expectativa, a la búsqueda de que se haga algo aquí en Nuevo Chimbote. Y bueno, gracias a Dios, él me permitió tener la oportunidad de conocer a un joven que ayuda y apoya haciendo juntes allá en Lima, adoraciones públicas. Con jóvenes que son muy conocidos y que gracias a Dios pudieron acompañarnos en el concierto de Emil San Marco. Es una inspiración, una franquicia esto de los juntes. Como dices que él... ¿Lo viste cómo lo hizo? Bueno, en sí, esto lo iniciaron en República Dominicana. Hay un chico que le dio el nombre de junte y se extendió... El grupo se llama Unit Minds. En Mentes Unidas se extendió a Venezuela, Perú. Y lo hacía en Lima. Y bueno, más que todo fue el nombre. Pero en sí como que... No es que perteneces a esa asociación. No, no pertenecemos a esa asociación. Solamente el nombre sí te hace. Claro, porque como una inspiración. Porque los jóvenes por las redes decían, ¿cuándo hay juntes? En Trujillo. ¿Cuándo hay juntes? En Nuevo Chimbote. Entonces es como que la palabra ya se había viralizado en redes sociales. Y dije, para que los jóvenes de aquí, de Nuevo Chimbote, que son cristianos, que quieren alabar a Dios, puedan entender lo que queremos hacer realmente. Y no tenía video, o sea, no tenía como que un material que difundir por las redes sociales previo para que puedan ver ello. Comencé a invitar así y pues las personas reconocían. Decían, ah, junte, es la oración pública. Así como los que hacen en Lima. Y hay varios jóvenes con los que me he contactado después que por aquella palabra pues llegaron, como que entendieron qué era lo que estábamos haciendo, a qué nivel lo queríamos hacer. ¿Cómo maneja el tema de la vergüenza pública, estar, salir a las calles? ¿O para ustedes es normal, es algo, una reunión de amigos? ¿O cómo fue la primera vez? Es cierto ya, tienes el sentir, ¿no? Pero ya, yo no voy a salir sola. Claro. ¿Cómo fue la primera vez? Si tú vas, yo voy. Bueno, fue más que todo, como les había mencionado, un encuentro. Yo realizo todos los sábados por las tardes reunión con un grupo de jóvenes que desde la pandemia les vengo compartiendo la palabra de Dios. Primero por Zoom, luego ya nos reunimos presencialmente. Y, bueno, con ese grupo yo un día tenía una reunión, un sábado normal, compartiendo la palabra, haciendo foro. Y un joven influencer, como les comenté, él vio por las redes sociales lo que hacíamos aquí con los jóvenes de Nuevo Chimbote. Y él había hecho un viaje de misiones a Piura. Entonces me dijo, estoy de camino para Lima y pues voy a pasar por Chimbote. Me gustaría ver a su grupo de jóvenes, conversar con ustedes. Y pues vinieron acá a Nuevo Chimbote, vieron al grupo de jóvenes. Y él fue el de la idea y me dijo, ¿y por qué no hacemos un evangelismo? Porque yo ya había hecho evangelismos anteriormente. Pero él ir a predicar, compartir frases. No había ido a hacer una adoración pública, como con músicos, instrumentos, no. Pero nunca se me había ocurrido, porque como que yo no soy especialista de la música. ¿Lo viste algo grande, algo masivo? Claro, porque yo veía las redes sociales que iban con sus guitarras, con sus cajones, los que tienen el talento para cantar. Y pues yo no soy cantante, no soy músico. Entonces yo de música no sé mucho. Sí, ciertamente me gusta escuchar alabanzas, pero cantar yo no sé. Ese es el área logística, ¿no? Claro. Y eso es más trabajo, creo. Claro, y eso es otro nivel, sino ya es otra parte. Entonces me comentó, yo puedo traerte un grupo de jóvenes que tienen ese talento y pues tú compartes la palabra. Y pues eso es lo que yo hago. Y yo les dije, ya hay que organizarlo junto a mi familia, compartimos la idea, todo. Y pues vinieron a visitarnos a Chimbote y luego vinieron nuevamente para hacer el junte. Esa adoración pública, difundimos por las redes sociales. Y bueno, gracias a Dios, Él me ha ido preparando desde muy pequeña. Y yo personalmente los nervios en ese momento no tenía. Me sentía muy bien compartiendo la palabra de Dios porque es algo que le ha puesto en mi corazón. ¿Siempre ha sido esa la motivación o dijiste, no sé, quiero hacerme conocida? Algunos pueden desvincular eso. Claro, yo desde el 2020 que comienzo a hacer esto, siempre tenía la idea de difundirlo por las redes sociales. Yo cuando era el 2020, yo tenía 13 años. No tenía celular, no tenía redes sociales. Mis padres siempre eran estrictos con ese tema, ¿sí o no? Y mis compañeros en el colegio tenían sus celulares. Todos tenían sus celulares. Sus redes sociales y yo no tenía nada. Incluso cuando empiezo a grabar contenido para YouTube, yo comienzo en esa plataforma. ¿Por qué? Porque tenía mi laptop y ahí nada más era donde lo difundía. Pero al ver que esto ya tenía un gran alcance, mis padres me dijeron, hay muchas personas que están escuchando y que ya no van a querer verte solamente en YouTube, sino en otras plataformas que se iba abriendo el TikTok. En pandemia estalló el TikTok, sí. Y yo dije, ya pues si me están dando la autorización, pues voy a iniciar a hacerlo por ese método. Y pediste tu primer celular. Sí, me lo dieron. Claro, claro. Adriana, quiere que sea YouTuber, mi celular. Adriana, pero tienes 17 años, ¿no? Sí, acabo de cumplir 17. ¿Cuándo nació ese sentir? Porque podemos ir a la iglesia, ¿no? Claro. Podemos asistir desde niños y todo ese camino que recorremos, pero llega un momento en que ya no nos tienen que decir, oye, alístate, pero en la iglesia. Exacto. Hoy ya toca ayuno, hoy ya toca vigile, sino de uno mismo nace. ¿Cuándo en ti ya nació ese sentir? Bueno, yo comienzo a escuchar la palabra de Dios a los cinco años. Mis padres ya habían escuchado anteriormente la palabra, pero no congregaban en una iglesia. Cuando yo tenía cinco, mis padres comenzaron a involucrarse en la iglesia, a ir a los cultos, a llevarme desde los cinco años. Yo recuerdo que a cada entrenamiento que el pastor compartía la palabra, mi mamá me hacía llevar un cuadernito, una agenda, y yo copiaba todo lo que el pastor escribía en la pizarra, porque mi pastor tiene como que una cualidad que es que todos los mensajes los escriben en la pizarra. Entonces, yo apuntaba ahí con mi cuadernito, me demoraba todo ese tiempo, pero ella apuntaba y apuntaba, y era algo que me... Era una forma creativa de poder aprender la palabra de Dios por las noches. No era como un momento de clases. Claro, no era como que yo estaba aburrida, no, yo estaba ahí divirtiéndome, me gustaba escribir, escuchar, estar atenta. Era un buen método, ¿no, Rubén? Claro, pero entendías, no sé, pues un poquito complicado a veces la Biblia. Claro, a veces yo entendía, intentaba poner toda mi concentración, pero siempre se me quedaba algo, y más porque mi mamá por las noches me leía la Biblia, y como era pequeña me leía una Biblia para niños, y pues siempre compartíamos la palabra. Eso fue hasta los nueve años. Hasta los nueve años, como mencionaba el hermano, o sea, me llevaban a la iglesia, todo, yo iba porque, pues, mis padres me están llevando. Pero cuando cumplí nueve, a la edad de los nueve, diez años, mi papá vio que necesitaban una chica que canta en el coro, en el culto de jóvenes, y le preguntó a la líder, yo no sabía nada, y le preguntó a la líder si yo podía participar en el coro, y yo como les acabo de mencionar, yo no sé ni cantar. Pero yo quería hacer algo para Dios, yo no. Era pequeña, pero intentaba siempre involucrarme, y mis padres intentaban que siempre me involucre. Y eso es un buen método que he visto yo que enseñó adolescentes a jóvenes, el involucrarlos, porque los hace parte de algo, y te ayuda a poder tener tu experiencia propia con Dios. Entonces, yo me comencé a involucrar en todas las actuaciones, en cada evento que hacían, yo estaba ahí siempre. Y yo era la más chiquita, estaba en el grupo de jóvenes, los jóvenes tenían 15, 20 años, yo tenía 12. 12 años. Perdón, tenía nueve, diez. Pero me parece que ya los pasaste. Tenía nueve, diez, y pues fue así como Dios fue formando mi corazón. Pero cuando yo tengo 12 años, viví un proceso en el que pude darme cuenta del valor de lo que yo poseía. Porque hasta que tenía 11 años, yo pensaba que eso era común. Que al contrario, mis compañeros que hacían otras cosas eran más felices que yo. Pero cuando tenía 12, ya iba como que discerniendo más, viendo cómo es la realidad del mundo, y me di cuenta que lo que yo poseía, el tener a mi familia, el ir a la iglesia, el saber que Dios me ha escogido desde antes de la fundación del mundo, es algo que tiene un valor muy grande y que no todos lo poseen. Y cuando yo pude darme cuenta de lo esencial que esto era en mi vida, nunca más lo dejé. En 2019, diciembre del 2019, yo tomo la conclusión de realmente seguir a Cristo porque era algo que me daba valor, porque ya entendía la importancia. Y desde ahí es que nace mi corazón para el primer año de secundaria que iba a ser en 2020, poder compartir la palabra de Dios. A mis compañeros. Tenía compañeros que iban a mi iglesia y estudiaban en mi colegio. Y entonces yo decía, puedo reunirlos en los recreos y compartir de la palabra. Voy a hacer algunos mensajes de mi devocional y compartírselos en los recreos. Entonces yo recuerdo que me regalaron mi laptop y comencé a tipear todos los mensajes, todos los devocionales que yo tenía. Y recuerdo que hice cinco clases. Dije, para la primera semana. Todos los recreos los voy a reunir y los voy a contar. Fueron ellos, refuerzo de religión. Y les voy a compartir la palabra. En mi iglesia tenemos... Pero fue bien recepcionado lo que hiciste. Cuando yo tuve esa idea fue diciembre del 2019. El 2020 fue la pandemia. Justo cuando salió el querido presidente que es... Una semana nada más. Una semana. Yo estaba ilusionada que era una semana. Y bueno, entonces yo hice ese mensaje durante todas las vacaciones. Lo hice bonito con sus imágenes, con sus preguntas. Y cuando llegó la primera semana de clases fue al colegio normal. Intenté compartirles la idea a mis compañeros durante esos días que fui al colegio. Y diciéndoles... Yo les mostraba las hojitas. Miren, vamos a hacer esto en los recreos. Pero primero como que... Me miraban como que... ¿Qué vamos a hacer? ¿Por qué? Ya voy a la iglesia. ¿Para qué más? Claro. Y yo... Pero es una forma de que podamos estar siempre meditando en la palabra de Dios. ¿Te has ganado algunos apodos? Bueno, en mi colegio en primaria no tanto. Porque como les mencioné, era pequeña todavía. Pero en secundaria ya... Ya son más crueles. En secundaria ya... Hay algunos. En secundaria yo, bueno... Mi primero, segundo y tercer año de secundaria... Bueno, sexto, segundo, lo hice virtual. Entonces, como que la gente se había... Le pagan el micro. Sabían lo que hacía. Pero cuando yo entro nuevamente a presenciales, ahí ya todos me conocían que yo compartía la palabra de Dios por mis redes sociales. O sea, era inevitable. Toda persona, compañero que me pedía mi Instagram, mi TikTok, mi número... Iban a encontrar puro... Iban a encontrar puro de Dios. Iban a encontrar fotos que haces así por... Con la B. Mis amigos me decían... Apodos, ya que iba por la pregunta de apodos. Me decían, ahí viene la bendición. O a veces me miraban y me decían... La hermanita, la hermanita. La remanente. O me decían, amén, aleluya. Ah, pero remanente ya... ¿Desde cuándo salió el nombre? La palabra remanente... Ay, disculpe. La palabra remanente viene en sí de mi iglesia. Es una palabra que... Bueno, mi iglesia, perdón, es una sede que la iglesia principal está en Corea del Sur. Y bueno, ellos han escudriñado la palabra, la han organizado. Y hay un texto bíblico en Romanos 11.5 que habla de que en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y ese remanente es aquel que Dios ha guardado, ha apartado, ha escogido desde antes de la fundación del mundo para que pueda cumplir con su plan en este tiempo. Entonces, esta palabra, bueno, entrenaron al pastor, él estudió teología allá. Y cuando vino acá, lo compartió con nosotros, con todos sus discípulos, por así decirlo. Entonces, esta palabra se quedó muy guardada en el corazón de mi familia. Porque nos dimos cuenta en que realmente los remanentes, o sea, los que Dios ha guardado, los niños, los jóvenes, son los que Dios quiere utilizar en este tiempo para llevar su nombre en lo alto. Por eso es que hago el contenido por las redes sociales, por eso es que cada oportunidad que hay de compartir la palabra de Dios en una adoración pública lo hacemos. Por eso es que siempre estamos alerta y al tanto de lo que la sociedad necesita para escuchar acerca de Cristo. Entonces, así fue como nació la palabra remanente y ya pues nosotros la atesoramos y la pusimos en acción. ¿Cómo te sientes cuando, bueno, tu foto creo de portada es que tú caminas adelante y atrás, yo creo que 20, 20 personas? Sí. ¿Cómo te sientes a verte tú misma en la foto? Bueno, yo me siento realmente muy feliz por el que Dios me ha escogido y realmente, bueno, esa foto en sí simboliza lo que Dios está haciendo. El trabajo que vienes haciendo también. Claro, Dios está levantando una generación. Más que ver, esto es algo que siempre he tenido presente y mis padres siempre me lo pusieron desde que comencé a crear contenido por las redes sociales. Entonces, no mires likes, no mires seguidores, no mires visualizaciones, porque si miras eso, estás mirando a la gente porque sí. Tú mira a cuántas almas estás ganando para Dios, a cuántas vidas estás impactando. Y cuando te das cuenta de que lo que tú haces es para salvar las almas, es para salvar a las personas que están allá afuera, tu enfoque va a estar claro. No vas a distraerte, no vas a preocuparte en que, ay, no, hoy día no tengo un like, hoy día no tengo un seguidor, hoy día no tengo un comentario. ¿Por qué? Claro, cambiaría la motivación. Claro, te cambia la perspectiva, porque tú sabes que aunque la persona no le dé like, aunque la persona no le dé un guardado, Dios ya está obrando en la vida de esa persona. Y aún así ese video no haya llegado a nadie, Dios ya está obrando en nuestra propia vida, porque al hacerlo nos está preparando y nos va perfeccionando cada día. Por eso es que esa foto en sí representa eso, que se está levantando una generación, que no buscamos que esto se quede en cuatro paredes, sino que pueda extenderse por el mundo, que pueda llegar a muchas más personas. Es que lo que tú haces es bien importante porque los chicos de tu edad, incluso de menos edad, incluso de más edad, necesitan ver que sí se puede. Exacto. O sea, necesitan ver que no siempre es una persona adulta que me aconseja, siempre es un anciano de la iglesia, siempre es el pastor que nos llama la atención y siempre están acostumbrados a ver eso. Pero cuando ven a una señorita, a una joven, a un joven o a un niño, a un adolescente, que empieza a hacer cosas, ¿no? Entonces ellos se motivan también. ¿Por qué no puedo? Si ellos pueden, con sus tareas, con colegio y todo eso, o dependiendo de sus padres, ¿no? Tal vez no tienen la independencia de viajar, de hacer cosas, de comprar. Entonces ellos como pueden, yo creo que ellos se motivan más, ¿no? Lo que dices tú. Claro, y es una forma de buscar inspirar a otros. A mí me hubiese encantado. Yo cuando era pequeña, tengo una anécdota. Yo pensaba en mi ignorancia de niña pequeña, de que yo era la única niña cristiana, que yo era la única adolescente cristiana. Porque mi iglesia, como les comentaba, yo era la más pequeña de todos. Entonces yo veía, los jóvenes eran cinco años mayores que yo y hacían otras cosas. ¿Y tu escuela dominical? Y todos eran más pequeños que yo. Y no había, no, como mi iglesia tiene prácticamente casi mi edad, no había todavía un sistema de escuelita dominical. Incluso con mi familia fuimos los que iniciamos eso en la iglesia, a poder compartir la palabra con los niños. Tú eras la única alumna. Yo era el asistente de, bueno, mi papá comenzó compartiendo la palabra. Se ponía presente, presente solo. Mi papá era el que comenzó a compartir la palabra con los niños, a comenzar a hacer la escuelita dominical. Y yo siempre estaba ayudando, repartiendo por aquí. Pero cuando habían cultos, los domingos, yo siempre estaba escuchando el mensaje del pastor. No estaba en las escuelitas mayormente. Eras la asistente. Ajá. Y te perdías, sea como sea, el desarrollo, porque tú eras parte del equipo. Exacto. Siempre he sido parte del equipo. Sí, eso le pasa a mi hija también. Está bien. Bueno, ahora que ya no soy líder de adolescente, y ahora sí mi hija disfruta su culto de adolescente, pero ya no me ayuda ella. Ese es el trabajo que hacemos a veces en familia, apoyarnos mutuamente. Y eso es bueno porque involucras al joven, involucras al adolescente, entonces ya eso se vuelve parte de uno, parte de la identidad que Dios está formando en esa persona. Es lo que te da fuerza. Y la iglesia ya tiene donde empezar nuevamente, como estamos conversando, ¿no? Las nuevas generaciones. Claro. Ya, si un hermano por la edad no puede, ya se levanta un joven a hacer el trabajo. Exacto. Es algo, por ejemplo, que en mi iglesia lo vemos mucho. Las maestras de niños son jóvenes. Mi mamá y la pastora son las mayores, porque después hay maestras de 25 años, hay maestras, bueno, de mi edad, de 16. Entonces, estamos formando la siguiente generación. ¿Enseñas a adolescentes? Yo enseño a adolescentes todos los sábados por la tarde. Ese es el cargo que tienes. Claro. Es un cargo quizás no dominado en la iglesia, porque todavía tengo 17 años, pero sí es un cargo que yo, es un ministerio que yo vengo realizando ya desde el 2020, como le comento, ¿verdad? ¿Qué dificultades has encontrado en los adolescentes, bueno, de ese entorno? Bueno, uno es, este, creo que el problema de la mayoría de los adolescentes por la inmadurez que justamente se vive durante la adolescencia es este, llegar a tener un enfoque claro o permanecer en algo. Y eso es algo que creo que a todos en la vida nos pasa, el permanecer, el estar concentrado. Muchas veces hemos tenido que lidiar con, tener concentrados a los jóvenes durante el tiempo de la palabra, ¿verdad? Pero gracias a Dios, Él ha permitido, nos ha llenado de su Espíritu Santo, nos ha guiado, y los jóvenes de las reuniones, los aposentos altos que yo tengo los sábados, ninguno coge el celular durante, desde que llegan, está prohibido. Yo creo que es algo que se tiene que desde el inicio poner como enfoque, ¿verdad? En la cajita y anda apuntando. No, no, nunca les solicitamos los celulares, nunca les dije, les voy a guardar en una caja, no. Simplemente, siempre les mencionamos, como a la mayoría los hemos entrenado desde pequeños, ya ha habido un grupo que ha permanecido desde pequeños, sabiendo de que, incluso cuando no tenían celular, escuchaban la palabra, ahora que ya tienen celular, ya saben que durante la palabra es un tiempo en el que uno le tiene que dar la importancia a Dios, la honra a Dios, y por lo tanto estar concentrados. Yo siempre les digo, si Dios ha permitido que ustedes lleguen con vida a este lugar, que de su tiempo quizás ahorita tienen que hacer tareas, salir con la familia, ir a comer, no sé, tantas cosas, pero ustedes están separando este tiempo, se lo están devocionando a Dios, pues realmente aprovechen ese tiempo, pues porque Dios les quiere dar una palabra a sus corazones, entonces ellos desde pequeños han tomado esa importancia en sus vidas, y los celulares, cero, desde que inicia hasta que finaliza. Y eso es algo que el joven que les comenté que vino a ver la reunión, se dio cuenta y se sorprendió, porque dijo, pero la mayoría de jóvenes coge su celular, se distrae. ¿Y otros se fueron o sí han acatado las reglas? Todos, la mayoría de los que vienen siempre entrenando, acatan las reglas. Los nuevos, con los nuevos uno siempre tiene que ser un poco misericordioso, de que recién están iniciando, recién están escuchando la palabra, pero al ver que los otros no cogen el celular, ya uno como que siente vergüenza, si no, soy el único que estoy en el celular, entonces mejor lo guardo. Algunos de los inconvenientes también que vemos en la vida de los adolescentes, que tú también estás manejando, la mayoría de veces no son de padres cristianos. Y la lucha está ahí, porque llegan a la iglesia, llegan en tus reuniones, y encuentran amor, encuentran un tiempo que se ven, de compañerismo, de repente hay dinámicas, y está la palabra que les alegra, pero llegan a casa. Exacto. Y hay veces el líder o el encargado lucha con eso también, de poder ayudarles. Claro, y eso es algo que es muy común en las reuniones que tenemos con los jóvenes que tenemos, y es algo sorprendente, porque antes los padres eran los que obligaban a los hijos a ir a la iglesia, pero ahora es al revés, yo veo que los jóvenes le invitan a sus padres, les dicen de la palabra, incluso les comparten de Dios, y los padres, es como ahora, si se hubiesen puesto unos audífonos así, no quisieran entender. Pero gracias a Dios, siempre tenemos que estar ahí, compartiéndoles, lo que intentamos es hacer que seamos una familia, una familia en Cristo, gracias a Dios, podemos tener esa armonía, esa familiaridad, ese amor, porque, bueno, el trabajo que yo hago no lo hago sola, los aposentos altos que tengo, mi papá comienza limpiando el lugar, arreglando todo, mi mamá prepara y compartir, reparte, siempre estamos todos juntos trabajando. Entonces, por ejemplo, hay adolescentes que necesitan ayudas y quizás son mayores que yo, porque me pasa que hay jóvenes que también van y son mayores que yo, entonces, jóvenes, mi papá, señoritas quizás mayores, mi mamá. Entonces, hay algunos adolescentes, alguna situación, yo, pero hay cosas de las que yo tampoco no tengo mucha experiencia, ¿verdad? Porque todavía yo soy joven, entonces, también con el apoyo de mi mamá, de mi papá, siempre ayudando y respaldándose, ¿o no? A que no se desanimen. Siempre le damos la importancia a los jóvenes que van a la iglesia, pero que sus papás no son creyentes o sí los respetan, pero no siguen la palabra. Siempre nosotros le damos la importancia de que ellos son los que van a salvar a su familia y que si ellos se desaniman a que si ellos pierden la palabra, dejan de entrenar, ¿quién va a salvar a su familia? No va a haber nadie, no va a haber fuerza, no va a haber el respaldo ahí de Dios. Entonces, nosotros siempre les damos esa importancia, las fuerzas, los llamamos, los invitamos a comer, almorzar con la familia, compartir un tiempo. Ustedes son su familia ahora. Exacto. Y muchos se han hecho como familia de nosotros. Qué bueno, qué bueno, ¿verdad? Que tu familia esté comprometida con el servicio en iglesia, lo que nos estás comentando y es verdaderamente excelente porque, como tú dices, son un equipo y se apoyan entre ustedes y eso también creo que añoran los adolescentes y dirán, cómo me gustaría, ¿no? Y es un buen principio, creo que ellos pueden crear en sus corazones. De repente, de repente no puedan solucionar ya porque son mayores de edad los padres, ¿no? Y a veces ya vienen con un carácter formado. Claro. Pero es una buena enseñanza de ver a una familia unida en la iglesia, que ellos tengan esa esperanza de que ellos pueden cambiar la historia de sus casas, que ellos empiecen una nueva familia al futuro, y que a ustedes les sirvan de ejemplo también. Exacto. Y eso es lo que buscamos, que ellos puedan ver claramente a los padres, quizás ya no va a ser que sea, no sé, un mega cristiano, no, porque ya vienen con cosas grabadas, con cosas enraizadas, su propia naturaleza, que impide que quizás puedan escuchar la palabra, ¿sí o no? Pero los remanentes, los adolescentes, los jóvenes, los niños que vienen escuchando la palabra son esa esperanza justamente. Y a los hermanos mayores, a los que son hermanos mayores, siempre les decimos, estás a cargo de tu hermano menor, llévalo, tráelo a escuchar la palabra, siempre compártelo, siempre ora con él, que nada los desanime, ¿verdad? Y lo bueno y los frutos que yo he visto es que los padres de estos jóvenes, de esos adolescentes, quizás no vienen a la iglesia, pero al ver que a sus hijos les funciona esto, porque muchos de esos jóvenes llegaron con depresión, llegaron con ansiedad, con pensamientos de suicidio y al ser sanados, por Dios, al ser sanados por la palabra, al hora de tener un propósito, incluso mejorado en sus estudios y los padres ven eso y dicen, ¿cómo voy a evitar a que mi hijo vaya? ¿No? ¿No han ido a la iglesia? Vayan, vayan, sigan. Y algunos han tenido que ir. Claro, los apoyan, incluso muchos de esos padres apoyan que sus hijos vayan a ser los evangelistas, mismos también, ¿sí, no? Y siempre están ahí, quizás no participando directamente o congregando, pero siempre están como con un respaldo, ¿sí, hijito, sigue tomando la palabra, sí, sigue yendo a la iglesia? Pero van a haber casos también muy contrarios en algunas oportunidades, pero lo bueno es que Dios va orando, Dios pone su gracia y si pone la gracia en su hijo, también lo pone en la familia. Dijiste que tú decías que tal vez soy la única cristiana, pero ¿sabes qué? Dentro de ese entorno también había otras iglesias. Claro. Ahora me doy cuenta. En el entorno de las otras iglesias. Pero muchas ya. Ya. Sí. Hay demasiadas iglesias. ¿Cómo ves estas denominaciones que son las distintas o los métodos que utilizan diferente a los tuyos? Bueno. O netamente las iglesias conservadoras que son las más distantes, se puede decir, al método que utilizas para evangelizar. Bueno, en estos casos uno respeta siempre las creencias de los demás. O sea, nosotros sabemos que vamos y compartimos la palabra, dejamos la semilla ya si Dios obra en la vida de esa persona es un trabajo individual. Yo no puedo ir a convencer a otra persona de lo que yo creo, sino que uno siempre camina firme en que lo que uno tiene es la verdad y que lo que uno posee, lo que uno cree le funciona. Y creo que ese es el mayor fruto, la mayor evidencia. Y bueno, acerca de las iglesias conservadoras, considero que tienen siempre en claro el principio bíblico. Bueno, hablando de las iglesias conservadoras cristianas ya evangélicas, tienen el pensamiento bíblico centrado, sino de que la palabra de Dios está en la Biblia y es la verdad. Y creo que es algo que nosotros tenemos en común también, ¿verdad? El que la palabra no le podemos quitar ni una goma, ni un punto, ni nada. No podemos alterar porque ahora muchas veces se ve que quizás intentamos alterar la palabra por ahí para nuestro favor, pero no, es siempre tener ese pensamiento centrado en que la palabra es la verdad. Otro punto sería quizás los métodos, ¿verdad? de defender la vida que son principios que Dios nos ha dejado en la palabra, ¿verdad? Sí, pero lo estás viendo como la similitud, las diferencias. Bueno, las diferencias se basarían en el método quizás en muchas iglesias. En el método puede ser el trabajo. Claro, que bueno, siguen las doctrinas antiguas y yo creo que el enemigo ha hecho un trabajo tan excelente porque lo que el enemigo busca siempre es dividir. Entonces ha hecho que el evangelio se vaya volviendo en doctrinas, se vaya volviendo en congregaciones y haciendo que poco a poco la iglesia se vaya dividiendo y es lo que nosotros ahora vivimos y es en lo que nosotros hallamos un gran desafío como hijo de Dios. O lo que tú haces es un evangelismo. Claro. ¿Cuántos hermanos dirían cómo me gustaría que mi nieto haga algo en la iglesia pero al ver tal vez a jóvenes que hacen dicen no deberían hacerlo así. También surge y uno no entiende pero si están haciendo esos jóvenes esos adolescentes se están moviendo están invirtiendo de repente pasajes su tiempo pudiendo estar en otros lugares deciden estar en un buen lugar y haciendo algo que ellos dicen estoy haciendo algo para Dios y a veces surgen lo que dice Rubén ¿no? Pero ¿por qué lo hacen así? Así no debería ser Yo lo defino un poquito a estas iglesias que te comento pertenecidos siempre que tienen tanta la presión de doctrina tan así que ellos quieren salir corriendo al mundo algunos eso yo he encontrado que tienen tantas reglas tantas reglas estrictas tanta presión que lo único que van a salir no es a buscar a Cristo sino a romper las reglas esa es la presión que tienen Bueno en ese caso en la presión Dios en Juan 1 12 nos deja que más a todos los que le recibieron a todos los que creen en su nombre Dios le dio la potestad de que podamos ser hijos de Dios y cuando uno es hijo de Dios poco a poco conforme va creciendo en la fe uno va discerniendo entre las cosas que son buenas y las cosas que son malas hay muchas iglesias que sí ciertamente ha caído en el que no puede hacer esto no puede hacer lo otro pero yo creo que cuando uno acepta Cristo en su corazón como dice en la palabra uno recibe la llenura y la guía del Espíritu Santo entonces eso te hace discernir que si lo que tú estás haciendo está bien o lo que tú estás haciendo está mal y muchas veces me ha pasado porque uno piensa que tenemos libertad pero lo confundimos con libertinaje ¿verdad? pero en esa diferencia de libertad y libertinaje está la llenura del Espíritu Santo la que nos hace discernir hay muchas veces yo personalmente lo siento como que así de experiencia personal cuando a veces quiero tomar una decisión y es una decisión muy apresurada que quizás no va conforme a lo que Dios desee en mi vida yo siento como que en mi corazón hay algo que me dice no, por ahí no ¿verdad? y es yo creo que la manera personal de cómo Dios obra con cada uno de nosotros y que busca siempre llenarnos a través de ese Espíritu Santo para poder guiarnos a hacer lo correcto todo lo que está conforme a su plan ¿verdad? y sí ciertamente muchas veces se oprimen a las personas y es como mencionabas un engaño que el enemigo ha venido poniendo ha venido estableciendo que ha hecho que de cierta manera ¿cuál es el objetivo de Satanás del enemigo al hacer esto? que nos desanimemos a escuchar la palabra se tiene el pensamiento de que los cristianos son los aburridos se tiene el pensamiento de que los cristianos son los religiosos que los cristianos son los que no pueden hacer nada y muchas veces nos dicen a ti te prohíben esto a ti te prohíben lo otro a los compañeros que yo conozco en la escuela siempre piensan eso ¿verdad? cuando yo digo yo soy cristiana piensan que ya no puedo ir a un lugar no puedo ir al otro no puedo hacer esto no puedo ni reírme pero la verdad es que cuando uno lo demuestra a través de su vida que todo lo que hace es para llevar a Dios que ciertamente tenemos libertad de hacer todo lo que hacemos pero lo que no hacemos no es porque alguien me esté obligando sino es porque yo siento en mi corazón que lo que no hago es porque no lo hago porque no me edifica simplemente entonces yo creo que es un discernimiento que Dios va formando en cada uno ¿verdad? y es un proceso también el que uno vive con Dios más fácil más fácil se maneja así con estos principios bíblicos es más fácil decía Jesús mi yugo es fácil y que era mi carga y escuchamos a través de ti y esperamos que los que están escuchando también lo ven así de fácil porque se complican a veces y tal vez el tipo de enseñanza que tienen pero Rubén yo creo que es fácil cuando disfrutas algo cuando es parte de ti por ejemplo Adriana nos está comentando nos comentas que o sea yo veo cuando conversamos que lo disfrutas o sea que es parte de uno ¿no? cuando haces el evangelismo lo desarrollas o te desarrollas esa es la diferencia de vivir bajo o sea que te impongan unas reglas y hacerlo digamoslo así obligado y cuando y cuando hay el cambio cuando hay el cambio que verdaderamente un joven un adolescente necesita y en este tiempo creo yo que el joven como el adolescente necesita ya algo algo que sea real no solo hacerlo místico no ora y sucederá no el joven en la actualidad es todo de rápido necesita ver la realidad claro verdaderamente hay un cambio verdaderamente voy a cambiar verdaderamente va a haber un futuro mejor para mí entonces como dices tú nosotros siendo ejemplo nosotros haciendo las cosas verdaderamente como Dios nos manda ellos puedan ver que si es cierto una adolescente de 17 años puede ser cristiana no un adolescente de 12 años puede ser cristiano un joven en la universidad puede seguir siendo cristiano o sea no es imposible exactamente porque muchas veces se tiene el pensamiento verdad de que yo soy cristiano y ahora ya no puedo hacer nada verdad entonces lo que nosotros buscamos más que llevar por palabras a que haces esto no hagas el otro a poner como que pensamientos así solamente hablar hablar y dar órdenes y órdenes es mostrar a través de nuestra vida porque así como se hace la política también que muchas veces los candidatos dicen vamos a hacer esto vamos a hacer lo otro pero por último son elegidos y no hacen nada así también muchas veces las personas ven a los cristianos dicen que no hagamos esto que no hagamos los otros no lo hago pero no tengo resultados en mi vida no tengo frutos en mi vida al contrario siento que no tengo una respuesta pero cuando uno le da la palabra uno le da a Dios y esa persona lo experimenta y ven otra que se aferró que lo creyó que lo disfruta que lo vive esa persona también se inspira a vivirlo a disfrutarlo a involucrarse como yo mencionaba un punto muy importante y que nos lleva a los hijos de Dios más que todos a los adolescentes a poder disfrutar de Cristo en su vida es involucrarse es siempre tener un ejemplo a seguir o un trabajo que hacer los jóvenes necesitan estar con la mente ocupada y si nosotros no los ocupamos en la palabra el enemigo les va a ir predicando por aquí y algunos piensan que no es que lo tiene fácil lo tienen fácil porque papá está ahí papá está acá pero hay muchos jóvenes también que o sea lo han visto difícil en su vida y han ido poco a poco Adriana tú no eres de otro planeta eres una chica normal que hemos estado conversando y nos comentabas por ejemplo que ya este año haces promoción pero promoción que no vas a hacer y es una persona normal no hay que decir otra cosa y tú tienes tus motivos porque no vas a hacer pero puedes aprovechar en ir a traer la franquicia ahí mismo es claro ya una semana después tengo una conferencia de mi iglesia así que ya voy a viajar ya para qué más allá puede ser ahí entonces están hablando de viajes ustedes han viajado a cuantos conciertos les he visto también han estado en todos casi en todos los worship bueno personalmente yo conciertos primera vez en el 2022 en el 2022 fue el año de mis 15 años yo cumplí 15 años en el 2022 y recuerdo que justo salimos de la pandemia fue en el 2022 fue el año en el que todo se comenzó a normalizar nuevamente y mi deseo era ir a un concierto yo quería ir a un concierto y cuando me enteré que venía a mí el San Marcos en 2022 yo dije a Lima no bueno venía a Lima también pero venía a Chiclayo y yo le decía papá mamá vamos al concierto yo quiero ir porque yo toda mi pandemia y toda desde chiquita venía escuchando a Mil San Marcos hasta mi vida y mi papá las adoraciones de Mil San Marcos me traen un buen recuerdo a mí y me acercaba más a Dios porque yo cuando era pequeña escuchaba que mi papá lavaba la ropa escuchando todo el concierto de Pentecostés de Mil San Marcos así el ritmo ahí de ahí a secar el celular con el equipo en el equipo y luego este hacíamos foro compartida y pues yo me enteré que venía a Mil San Marcos y dije no tenemos que ir tenemos que ir gracias a Dios Dios permitió nos dio la oportunidad y no solamente viajé con mi papá mi mamá mi hermano sino que fuimos también con mi tía con mis primos con mis una manchaza si fuimos 15 personas con mis abuelas entonces mis abuelas de mamá y de papá también dos años en prisión todos querían salir todos querían estirar los pies la verdad y todos nos fuimos a Chiclayo viajamos todo en familia fue muy hermoso la verdad fue una experiencia inolvidable y ese fue el primer concierto luego este ese mismo año en agosto el mes de mi cumpleaños vino Alex Zurdo en Lima en Lima en Lima me acabo de dar cuenta yo en total he leído 4 conciertos y los 4 han sido en diferentes ciudades el segundo fue Alex Zurdo en Lima el tercero ya fue este año otra vez Miguel San Marcos aquí en Nuevo Chimbote ¿y cuál se viene? y el cuarto que ha sido recién hace menos de un mes fue en Trujillo de Cairo Worship que es una banda de República Dominicana mira tú no la has visto tú la has visto en en Youtube no más tú me viste en Youtube claro ahí son los que cantan claro todos han venido ellos sí la cantante la morenita sí Laurelis Castillo y cantó la canción sí cantó al último la cantó ahí se acabó la batería porque no la he visto no todavía no he subido nada tienes que cantarlo eso al último si no se llevan es que la más conocida o hay más conocidas tenía yo no soy disculpa yo no soy no he escuchado este tema nada más y dices buenazo la verdad es que yo también he compartido con muchas personas que el tema más conocido de la banda Cairo Worship porque es una banda que tiene pocas canciones pocas alabanzas y más se dedican a la adoración la administración ajá tienen una alabanza que se llama Alabaré con esa iniciaron el concierto que también es conocida bueno yo sí la he escuchado y sí la he escuchado por las redes sociales o sea yo creo que ahora la música se globaliza a través de los videos de TikTok a través de las redes si ya no mi hi-fi ya no ya no no ahí estabas recién mi yahoo ya no si te decimos unos nombres cantantes quién será quién será vas a decir hi-fi pensé que el disco Beriquite a veces no no sí 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 todavía hemos tenido redes sociales Rubén escuchaba Los Heraldos de Jesús ¿has escuchado? no ¿te das cuenta? Los Heraldos de Jesús Rabito Rabito yo las canciones Juan Carlos Fernández Juan Carlos Fernández Juan Carlos Alvarado ese todavía canta ay Dios mío y aquí otro concierto también de Alex Surdo Alex Surdo en 2022 vino solo también con otro no vino solo vino solo porque a veces viene y se juntan fue en el Arena pero fue el primer concierto cristiano que se hizo en el Arena del Jockey Plaza en Lima así que fue un punto también todo este la logística fue hermoso realmente ese concierto creo que fue el que tuvo mejor logística de los cuatro que yo se veía realmente muy lindo los finales son bonitos la chamba tras bambalinas estresante en los dos primeros conciertos que he ido si los he podido disfrutar por así decirlo porque porque te he visto en la prueba de sonido también claro incluida como llegas a como subes no como llegas como 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 te inmiscuye o tú oras y dices no voy a mirar a nadie yo voy a subir sin que nadie me diga nada y tú subes nada más no te digo porque no es no es no es normal no es fácil llegar a la prueba de sonido no es fácil llegar a al a esta parte donde los escenarios y todo bueno Dios realmente a mí me sorprendió demasiado este año demasiado son cosas que yo nunca esperé hacer o nunca me imaginé de esta magnitud en los conciertos del 2022 que fueron dos a los que fui yo simplemente fui a escuchar o sea fui compré mi entrada y bueno estuve en el concierto pero en el concierto en el primero en el que he estado he participado desde el sonche creación de contenido y todo fue el de Miel San Marcos aquí en Nuevo Chimbote la iglesia tabernáculo de la fe hizo el concierto para celebrar sus 50 años de aniversario y bueno la iglesia tabernáculo de la fe queda muy cerca de mi casa entonces cuando nos enteramos con mi familia que venía Miel San Marcos al Nuevo Chimbote que era algo Dios mío que nunca lo imaginamos o sea ni volverá a pasar bien porque han venido bien porque han venido ya marcaron un hito entonces mi papá conocía al pastor se comunicó con él y pues le mencionó el movimiento que hacíamos con los jóvenes y bueno mi papá siempre somos una familia desafiante si lo intentamos si nos dicen que no pues se cerró la puerta pero si nos dicen que sí Dios nos puede hacer y estaban blindadas las puertas puertas muy grandes yo estaba adentro y en las puertas estaban blindadas y bueno estaba muy difícil entrar y el pastor este le mostramos el proyecto lo que hacemos el trabajo con los jóvenes con los influencers buscamos inspirar a los jóvenes verdad a que ellos también puedan servir a Dios así como estamos esperando que venga una banda internacional Miel San Marcos así porque de aquí de Nuevo Chimbote porque de aquí de Perú no se puede levantar un artista un músico cristiano representativo de nuestra nación Rubén Banda él tiene su banda Rubén Banda mi banda al culto no Banda y bueno entonces nosotros buscábamos levantar a esos jóvenes tener esos encuentros con los jóvenes que tengan el mismo corazón aquí en Nuevo Chimbote entonces el pastor aceptó todo nos permitieron tener el tiempo en el escenario para presentarnos y yo estuve apoyando desde cero desde previas estuve apoyando en la creación de contenido iba grababa tomaba fotos ¿no te encontraste con Rubén? ellos están en otro ambiente no si estaba en el área de bueno los videos que se tenían que poner ¿en el área de sonido? sí cuando me enviaron 15 gigas para descargar un video ¡ah! ese era yo ese era yo ese era yo y rápido y rápido y quería ya estaba por subir al escenario Dios mío y con edición y con edición no de ahí tuvimos que hacer malabares pero salió impresionante todo lo que tenía que salir eso me encuentro sorprendente porque yo no me imaginaba no sabía que conocían esa anécdota lo que pasa es que fue también mi primera vez que me presenté en un escenario y me dijeron si gustas puedes presentar un video los flyers y yo pues edité mi video muy feliz y pregunté si uno lo llevo en UCB o lo envío y envié el documento así como me habían dicho por whatsapp y no llevé el UCB porque supuestamente ya lo tenían y cuando llego me dicen no va a reproducirse el video y yo como que no se va a reproducir el video si está todo lo que hacemos y pues gracias a Dios lo solucionamos ahí lo solucionamos lo hecho en el beat empezó a orar empezó a orar mandamos el video y bueno minutos antes de que empezara el concierto todavía porque mi presentación iba a ser una presentación antes de que entre Mielsa Marcos y bueno hacía frío pero ahí estaban sudando si teníamos que cumplir con el evento la verdad es que no sentí el frío pero y bueno esa fue la primera experiencia que tuve a poder participar de un concierto no saliste sola vinieron todos un equipo claro justamente ese equipo que vino fueron jóvenes influencers ellos son creadores de contenido que pasan los ¿de aquí de Chimbote o de varios lugares? no ellos son la mayoría son de la ciudad de Lima había un joven que es de Venezuela pero vive en Perú y que también es raro como Rubén son creadores de contenido muchos de ellos hacen juntes adoraciones públicas en Lima claro vinieron dos chicos que son los que mueven los juntes más masivos en Lima pero quien quien los trajo a ellos nosotros ustedes mi familia ah ya claro por el joven que les comenté que vino nos visitó él es el amigo de todos ellos entonces yo les comenté verdad va a venir Miel San Marcos no quisieran y aparecieron ah ya voy a ver mi agenda no podrán venir y realmente me sorprendí porque al toque porque yo le mencioné a ese joven diles algunos pues a los más cercanos que tengan en Fioria a los que puedan estamos viajando muchas personas y pues Dios nos permitió vivir muchos procesos pero llegaron a estar aquí un día antes del concierto en Miel San Marcos hicimos una adoración pública en la Plaza Mayor de Nuevo Chimbote y pues tuvimos un tiempo de adoración fue un hermoso tiempo muchos jóvenes entregaron su vida a Dios los jóvenes que vinieron todos tienen mucha experiencia en esto de las adoraciones públicas uno es Zach Barrientos que es líder del ministerio Yo Soy el Micrófono que justo también han cumplido un año el otro joven se llama Yoe Becerra que también es líder de un grupo muy grande que se llama Conexión de Dios que es de Lima también en los juntes en las adoraciones públicas que ellos hacen van muchas personas demasiadas más de 100 personas entonces ellos ya tenían la experiencia y como era el segundo junte que íbamos a hacer aquí en Nuevo Chimbote también nos apoyaron en todo y el día de la presentación de Miel San Marcos también estuvieron con nosotros en el concierto y bueno ellos nos pudieron apoyar en esa área verdad y bueno así es lo que vinimos trabajando con ellos verdad pero fue el único junte porque ya el tercero que hicimos en 20 de julio un mes después ya lo hicimos con los talentos que habíamos encontrado aquí en Nuevo Chimbote que ese era el fin verdad aparecieron poder encontrar esos talentos neochimbotanos y Dios ha venido abriendo más y más puertas y conociendo más y más jóvenes y Dios permite que se sigan abriendo más para encontrar más talento peruano más talento neochimbotano ya de aquí de nuestro distrito para poder prepararlos también porque ¿tienen fecha para el próximo junte? estamos pensando en que puede ser este por 31 de octubre que es Halloween el mundo celebra Halloween pero siempre como remanentes en acción hacemos este evangelismos música criolla el día de la música criolla Halloween el año pasado hicimos un evangelismo el 31 de octubre y toda la plaza mayor estaba todos estaban con disfraz estaba de cuando de Halloween ni de día de música criolla no pero que yo apelo su junte no nosotros hicimos un evangelismo no hicimos junte ¿y en qué base se basa el evangelismo? ¿en repartir folletos? no exactamente folletos yo voy con un grupo de jóvenes entonces hacemos grupos previos entrenamos meditamos en la palabra y teníamos como cartitas y con frases así algunos se acercaban entregaban las cartitas compartían las palabras muchos aceptaban a Cristo en su corazón luego tenemos seguimiento con esas personas ¿sí o no? a los que vemos que se concentran más durante la predica nos comunicamos con ellos les pedimos un número de teléfono y luego le tenemos el seguimiento pero así hicimos un evangelismo porque ahí todavía no teníamos el año pasado la experiencia solamente habíamos realizado un junte en septiembre y el evangelismo fue en octubre y así fue como lo que iba a pelo que estaba decorado mis remanentitos decían he visto a mis amigos del colegio he visto a mi profesora ¿investir de qué? pidiendo dulces piden dulces pues y todos muy felices porque decían vamos a establecer el reino de Dios vamos a quebrantar los crees sigan felices ellos sentían que se iban a una batalla y estaban era que pedían dulces de paso ¿no? ah no no se puede no se puede muy bien ellos daban dulces ustedes daban biblia nosotros damos la vida la vida así es ya estamos dándonos cuenta de la verdad eres un ejemplo siempre te escuchaba al comienzo que das tus palabras y decías esta era mi motivación perdón esta es mi motivación las personas que puedan estar escuchando en este momento que vean que un adolescente lo puede hacer porque escucha o vanamente escuchar en algunas iglesias que visito por esto de los eventos que a los adolescentes hasta que sean adultos recién lo vamos a re evangelizar lo tenemos como perdidos ya que se equivoquen y de ahí pueden venir y ya en la iglesia los rescatamos eso espera a mí lo que verdaderamente lo que me sorprende y lo que siempre aprendemos de nuestros invitados es por ejemplo en tu persona es cuán importante es que los padres lleven a sus hijos a la iglesia así es puede pasar muchas cosas en el camino pero el sembrar esa semilla en el hijo en un niño en una niña ya está sembrada la semilla Dios ya hace el trabajo que a su tiempo dará su fruto y cuán importante es que los padres que nos escuchan puedan llevar a sus hijos a un encuentro con Dios llevarlos de pequeños cosas que los lleven exactamente porque muchas personas bueno ahora más actualmente los padres tienen el pensamiento en el que no voy a doctrinar a mi hijo a creer algo en lo que él puede decidir cuando sea grande y es el pensamiento que se tiene pero la verdad es que si Dios ha permitido que tengamos una familia o que tengamos conozcamos a personas es para instruirlos como dice el proverbio que podamos instruir el niño en el camino de Dios y cuando sea grande cuando sea viejo no se va a apartar de él ¿verdad? y ¿dónde está el secreto? en instruirlo en hacerlo si nosotros no le presentamos la verdad como les mencionaba anteriormente el enemigo está bombardeando a los niños está bombardeando a los adolescentes a través de las redes a través de los videojuegos ahora desde bebés yo cuando salgo a la calle a pasear veo a los bebitos ya en la pollería y ya los padres ni conversan el bebé está con el celular mirando las pantallas mirando dibujos que bueno uno podría decir ah son dibujos educativos pero no los dibujos tienen un trasfondo espiritual muy grande hablan de hechicería de magia de tantas cosas los adoctrinan y son cosas que el enemigo Satanás va grabando en sus corazones y cuando crece los padres dicen pero ¿por qué mi hijo es así? si yo no lo he criado de esta manera pero si le permitiste que el enemigo lo criara de esa manera si es verdad lo que tú dices que algunas personas dicen no voy a dejar a mi hijo que decida porque yo no lo voy a forzar a que haga nada y eso es mentira porque ya está o sea el mundo está ya influenciando 100% más bien nosotros nos estamos metiendo en eso exactamente Dios nos manda a que nosotros podamos corregirlos que les podamos mostrar la verdad que les podamos mostrar el verdadero camino y al entrenarlos quizás cuando sean pequeños van a ir a la iglesia por una obligación o porque es bonito voy a la iglesia todos los domingos voy con mi familia voy con mi mamá voy con mi papá o con el que me invite y puede ser un tiempo de alegría para cuando son niños pero yo me doy cuenta que cuando son adolescentes cumplen 12 años ahí es el momento decisivo en el que uno ve si ese joven permanece o no porque puede que toda su infancia haya ido a la iglesia haya participado muy activamente pero a los 12 años en la adolescencia es cuando uno realmente se da cuenta si permanece o no y en ese proceso de la adolescencia es en el que uno necesita más estar con esos jóvenes más involucrarlos más darles el valor más darles la identidad el propósito el que ellos puedan encontrar su talento y conectarlo con Dios y en ese proceso es que ellos puedan permanecer en Cristo muchos jóvenes también piensan y ahíéndonos a los jóvenes notando a los padres piensan y dicen ay yo soy cristiano desde pequeño desde cuna como muchos dicen y Dios no me ama tanto como a los otros porque a mí no me ha perdonado de hacer algo muy grave o a mí no me ha perdonado de no sé de que me fui por ahí como el hijo pródigo y ahora estoy regresando y como que lo ven como desde una perspectiva de que Dios no me ama mucho y que estoy viviendo una vida muy aburrida pero la verdad es que yo nunca he vivido un proceso así tan este grande en el que Dios como que muchas cosas en mi vida pero en los pequeños procesos que yo he vivido yo realmente he podido ver el amor de Dios el valor de lo que yo poseo verdad de que no todos poseemos esta gran bendición de desde pequeño recibir la palabra y pues si tus padres te han dado la palabra desde pequeño atesóralo es porque Dios te quiere ahorrar el sufrimiento Dios quiere ahorrarte las heridas quiere ahorrarte las cosas las cicatrices que muchas veces uno graba y esas cosas que uno graba en el pasado en la infancia en la adolescencia hacen que tu futuro te muevan esas cosas pero cuando tú te aferras a Dios cuando tú lo disfrutas intentas siempre buscarte lograr permanecer en su palabra tienes la fuerza para que cuando se presenten estas dificultades tú sepas que tienes un enfoque claro que tienes que permanecer en Cristo y puedan pensar a futuro ya claro y que pensemos a futuro que lo que estamos haciendo ahorita no es algo a corto plazo quizás ahorita nadie te ve quizás en el ministerio que estás iniciando no hay muchas cosas que se vean a público yo cuando inicié tampoco que veía a mi mamá y mi papá nada más creo los videos pero poco a poco Dios va abriendo Dios va preparando tu corazón Dios no te va a dar masas miles de seguidores si tu corazón no está preparado si tu corazón realmente no está en el enfoque como decía el hermano verdad si uno está pensando en más seguidores más vistas más likes te desenfocas de lo que Dios realmente quiere hacer en tu vida entonces Dios que te dice espérate un ratito hay que prepararte hay que pulirte en esto todavía entonces Dios te pule te pule y cuando ya estás preparado te abre poco a poco las puertas no es que de la noche a la mañana todo se da no Adriana este año terminas el colegio más adelante que viene para Adriana bueno yo realmente tengo muchos sueños muchas metas en mi vida ¿con qué carrera dices voy a servir también con esta carrera? me siento muy feliz por todas las puertas que Dios me ha ido abriendo y me ha ido sorprendiendo y yo bueno desde que acabó la pandemia a mí me gusta mucho ver ya tenemos el secreto que es Cristo y esto llevarlo a la sociedad esto llevarlo a las personas no solamente a los hijos de Dios a las iglesias sino que a los que no conocen a Dios a las personas que nunca han escuchado esto que tienen un pensamiento incorrecto de lo que es el cristianismo entonces a mí siempre me han gustado las matemáticas o sea no soy de la chica la que no le gustan las matemáticas no a mí me gusta estudiar y qué bueno que te gusten las matemáticas si no serías una dirigiendo podcast no también tengo podcast terminamos así es un buen método Dios utiliza el talento en el área en el que tengamos y a matemáticas a qué carrera a fin y bueno la carrera la carrera que quiero estudiar se llama economía pero en la universidad a la que quisiera postular la carrera es economía política y filosofía entonces es una carrera en la que estoy investigando y yo estoy pensando en qué universidad porque acá a tu edad a tu edad yo jugaba con carritas ¿sabías? yo estaba todavía viendo álbumes llenando álbumes guau ¿y de dónde has sacado? bueno la en sí cuando yo pensaba en qué carrera podía estudiar este siempre mis padres así como que lanzándome lluvia de ideas ¿verdad? y un día me dijeron existe la carrera de economía y va mucho con tu perfil y yo economía ¿y qué es economía? yo tenía 12 años no sabía ni qué era la economía y cuando yo comencé a adentrarme más a buscar a investigar me di cuenta que la carrera de economía es una carrera que se basa en gestionar proyectos o buscar cómo solucionar los conflictos o los problemas sociales que uno ve actualmente en el país y resolverlos de una manera económica ¿por qué económica? porque la ayuda social la respuesta verdadera ya la tenemos que es Cristo entonces lo único que nos falta es llevarlo de una manera tangible en la sociedad por así decirlo y la meta es una ministra de economía que es lo lo más cercano permite que uno sea presidente espera economía por pasos estás diciendo presidente vamos vamos nada es imposible Rubén pero es un buen cargo para para ser presidente pero necesitamos alguien profesional Dios mío que necesitamos personas aptas profesionales que se puedan desempeñar en el área política siempre hemos visto el área política manchada cochina sucia corrupta y todos pensamos todos los cristianos pensamos no ese es del diablo cuando es una oportunidad claro más para poder poner el nombre de Cristo en alto o sea referentes Bukele si no yo soy cristiano no pasó un año pasó su primer gobierno y después dijo ¿saben quién me ayudó? me ayudó Dios y realmente podemos ver la evidencia de la Biblia también yo me pongo a ver más o menos siempre la Biblia es nuestra fuente es la palabra de Dios y yo veo la historia de José José podía simplemente Dios haberlo dejado como líder de Israel que era el pueblo de su papá pero no Dios lo llevó como gobernador de Egipto lo llevó como una élite política luego vemos a Moisés quizás no desempeñó ningún cargo en sí pero fue príncipe en Egipto luego fue un gran juez fue un gran líder también nos vamos a la vida de David David fue un rey Dios mío luego nos vamos a la vida de Daniel Daniel también fue gobernante en varias oportunidades era como un ministro entonces yo me doy cuenta que realmente en la Biblia Dios utilizó a las personas y siempre los llevó a lo más alto porque ¿cómo influye? es desde ahí donde se alumbra la luz por ejemplo el foco nosotros no lo escondemos debajo de la mesa lo ponemos siempre a lo más alto porque desde ahí llegas a más personas que resplandecer la luz de Cristo exactamente y uno tiene que llegar a las demás personas como ejemplo tú me quieres hablar de Dios puedo decir si o no pero ¿qué es lo que haces? ¿qué es lo que te respalda? tenemos a Dios que nos respalda pero la sociedad te está esperando algo más y si Dios nos da la oportunidad si Dios nos abre las puertas y nos permite hacerlo ¿por qué no utilizarlo? ¿verdad? no vamos a pasar la vida si oren, oren, oren y punto no tiene que haber algo tangible la oración va de mano con la acción también cualquier problema ministra Adriana mira no nos dejan hacer aleluya que en iglesia no hay nada tan no hay nada tan frío que te digan si vamos a estar orando que malo que te digan así no tiene que no acaba de decir es la acción la acción pero cualquier cosa ya sabes Rubén sí, sí ministra Adriana mira no nos dejan hacer aire libre acá ¿cómo te llamas? te hagan el paso con la ministra y ya está muy bien mira no parece que hemos comenzado ya estamos ya en el tiempo el tiempo logrado no hemos pasado pero ahí está como siempre nos divertimos aquí en este podcast podcast número 15 puedes invitar a tus redes sociales bueno a todos los invito a seguir tanto a mi persona como a remanentes en acción también a mí me pueden encontrar en instagram en tiktok y en todas mis redes sociales como rt-adriana237 y en youtube por mi propio nombre adriana melcarejo igual en mi facebook y a remanentes en acción los pueden encontrar como arroba remanentes en acción así todo seguido en instagram y en tiktok como remanentes guión bajo en guión bajo acción es así que a todas las personas que nos están escuchando espero que puedan ir a seguirnos que puedan ir a ver lo que dios está haciendo y que puedan ser parte también de los futuros proyectos que dios va a permitir que podamos realizar en nuestra ciudad y en el perú también y animarles que en el área donde están en la parte que les ha tocado vivir como jóvenes o adolescentes que presenten a jesús en el área que les toca en la universidad en el colegio en el barrio en la iglesia incluso en la misma iglesia representar bien a jesús que en todo lugar en el que puedan estar jóvenes remanentes ustedes que son los escogidos por dios resplandezcan podemos ser remanentes también claro donde está la inscripción la inscripción la inscripción ya la hicieron ya cuando aceptaron a crecer su corazón ahí hicieron la inscripción creedlo así es Omar a ti donde te encontramos en que mercado a mi me encuentran por ahí por ahí me encuentran comprando pan Rubén muy contentos pues de esta noche que hemos aprendido mucho así está así estamos gracias por tu visita gracias por decir sí siempre salimos alimentándonos más y motivándonos más que dios que dios es fiel en sus promesas que llega su tiempo y dios hace las cosas y no sabemos cómo los hace y nosotros decimos cómo sucedió estoy aquí y lo estoy haciendo y todo entendemos que es gracias a dios y siempre y siempre llevamos esto en nuestro corazón que a pesar de cualquier dificultad o de cualquier proyecto que podamos tener siempre poner en la mano del señor que él hará su debido tiempo y nos traerá paz y nos traerá felicidad y sobre todo bienestar a nuestra vida y a nuestra alma y a nuestra familia tus palabras finales Adriana bueno en primer lugar quisiera agradecerles por la invitación realmente fue de una sorpresa de mucha bendición para mi vida y realmente dios está iniciando este camino en mí y pues me siento muy feliz de poder estar el día de hoy aquí en chimbote en nuevo chimbote me sorprendió mucho el poder tener esta invitación a todas las personas que se están conectando a que puedan siempre permanecer dentro de la palabra de dios y tú ya tienes agresión en tu corazón eres un hijo de dios no dudes en resplandecerlo donde vayas muchas veces no sabemos qué personas están a nuestro alrededor qué personas necesitan de dios en su vida justo ahora en este momento es así que siempre camina enfocado en lo que dios desea hacer en tu vida en que él tiene un enorme y un grandioso plan en tu vida y que él va a cumplirlo simplemente tenemos que tener esa fe y la actitud de que jesús es nuestro cristo y que él ya lo ha solucionado todo en la cruz él ya ha consumado todos nuestros problemas y solamente queda en nosotros creerlo y caminar por la vida con esa actitud frente a todas situaciones así que dios los bendiga y muchas gracias por la invitación también tengo más familia nos vemos que si se escucha la puerta acá ahora sí ya acabamos ahora sí tomó el chesito está frío en este lado chesito chesito Gracias.